Hola chicos y profe, en el video de hoy vamos a ver cómo hacer un análisis semiológico de una imagen y vamos a ver cómo las personas comunes y corrientes ven esa imagen y cómo ver que no la analizan y que no ven toda su trascendencia. Y también vamos a ver cómo lo piensan animales. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que tiene la imagen. Bueno, una vez identificados los elementos que componen la imagen, que en este caso fueron muy fáciles de analizar, pues es un pitbull, una bandera y un texto. Se va a la siguiente parte, identificar la región y el contexto histórico de la imagen. Entonces, podemos ver por el motivo y la forma de la bandera que es estadounidense. Y además, para reforzar eso, vemos que en el texto hablan de los simbolismos y de los himnos que tiene cada región, Rusia, Inglaterra y Francia y pues Estados Unidos. Y vemos cómo Estados Unidos canta cosas que lo que inspiran es en vez de la guerra, es la paz y defender la patria, lo cual es señalar un sentimiento nacionalista en la población y eso es lo que buscaba esta imagen. Y así pasamos a la siguiente parte. ¿En qué época es? Entonces, analicemos. ¿En qué época necesitaban los estadounidenses incrementar el sentimiento nacionalista en los ciudadanos y en los soldados? Exacto, en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo que más necesitaban para ir con más fuerza era aplicar el concepto de guerra total, elevando la mística de los soldados por medio de conceptos nacionalistas. Y por eso podemos deducir que pertenece a la Primera Guerra Mundial. Y en lo que acabamos de decir, hemos resuelto el tercer paso, que es buscar la finalidad del póster, imagen, afiche o como le digan en tu país. Entonces, eso es. Lo que querían buscar era incentivar el sentimiento nacionalista en los pobladores, para así tener más fuerza en la guerra y que los ciudadanos y pobladores y soldados y militares, etc. estuvieran conformes en ir a pelear a causa de defender su país. Pero el pitbull, más que todo lo que quieren mostrar, es cómo tienen que estar siempre con la frente en alto, con dignidad, con orgullo, y siempre estar pensando en lo que van a hacer. Es decir, ir a luchar o a trabajar por su patria. Porque eso era lo fundamental en tiempos de crisis, en tiempos de guerra. Ahora vamos a hablar con nuestros amigos caninos a ver qué opinan acerca de esta imagen. Ricardo Jorge, por favor. Así es, Ricardo Jorge, volvemos aquí para nuestra entrevista en exclusivo con nuestros queridos animales. Primero, vamos a hablar con una preciosa frío español llamada Hannah. Luego, con una hermosa sete irlandés llamada Cappy. Y por último, con nuestra adorada y más amada Kira. Hola, Kira, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Kira. Kira, respóndenos una cosa. Si tú vejeras esta foto, ¿qué pensarías? Bueno, pensaría que es un pitbull, pero no sabría nada más acerca de eso. ¿Y ves que tengo algún aislamiento? Eh, sí, pero pues solo creería que eso no sabría nada más. Muchas gracias, querida. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, los quiero. ¡Chau! Hola, nos encontramos con nuestra siguiente invitada. Es Cappy. Hola, Cappy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A Cappy se le puede enseñar la foto momentos antes de grabar. Cappy, ¿qué opinas de la foto? Pues, esta imagen es algo muy importante. Muestra la imagen de los pitbulls y que les da orgullo y muestra cosas muy buenas de los pitbulls para impulsar a la gente. Bueno, ¡ay! Es muy interesante. ¿Y qué opinas? ¿En qué fecha crees que fue hecho? En la Primera Guerra Mundial, diría yo, pues es cuando los ejércitos y los militares necesitan más fuerza. Sí, bueno, hasta luego. ¡Hana! Si le mostráramos el poste atentico, ¿qué creerías que es? Pues yo diría que es algo para motivar a la gente por ser más fuertes, ¿no crees? Pero, ¿qué opinas? ¿En qué época crees que fue tomada esa foto? Eh, yo creo que es de la Primera Guerra Mundial, porque sirve para impulsar a los combatientes a luchar más fuerte y defender su país. Bueno, Hanna, además que sabes mucho de esto. Ahora veamos qué es lo que opina nuestra querida Flutzy. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que podemos ver en esta foto es un pitbull. Los pitbulls una vez fueron una señal de orgullo y dignidad para los Estados Unidos. Por eso es que eran tan usados en las propagandas en todas sus campañas. Para nunca quitar el sentimiento de orgullo de los combatientes. Bueno, y eso es todo lo que sé. ¡Hasta luego! Y ahora, vemos a Curly. Hola, ¿cómo están? Bueno, en la foto vemos un pitbull con una bandera estadounidense amarrada de cuello. Creería que es de la Primera Guerra Mundial, pues en esta época usaban a los perros para hacer propaganda. Ahora me voy a que me peinen. ¡Adiós! El día de hoy estuvimos con los animales muy cultos a la hora de hablar de la historia humana. Pero, ¿serán acaso los humanos igual de cultos? ¿Serán los animales más cultos que los humanos? Ya lo veremos. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Nos recuerdan cómo es esta foto? Marta. Bueno, estamos aquí con Marta y le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, Marta, ¿qué ven en esta foto? Vemos. ¿Ve algo más especial? Sí, la bandera. ¿De qué época crees que es esta foto? Yo creo que es actual. ¿Factual? Sí, por la raza, por el tipo de raza que está. Bueno, si le dijera que esto es de la Primera Guerra Mundial, ¿lo creería? También, probablemente porque es una raza que sí. ¿Creería que esto tiene algún simbolismo especial para la Segunda Guerra Mundial? Sí, es un símbolo que representa a quien... Muerte. ...quien agrede. Probablemente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Marta. Ya, ahora. Hola, nos encontramos con otros de nuestros invitados humanos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Alfonso. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Bueno, ¿qué es en la foto? Un perro. ¿Tiene algo especial? La bandera de Estados Unidos. ¿Crees que esto significa algo? No. ¿No? ¿Creerías que es de una época en especial? Sí. ¿De cuál? ¿Actual? Sí. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Nos veremos luego. Ojalá. A continuación, hablaremos con alguien que de seguro sabrá el significado semiológico de esta imagen. Adelante, Presidente Obama. Ah, pero antes, como pues el presidente habla en inglés, ahí les dejo los subtítulos para los que no sepan hablar en inglés. Gracias. Gracias por invitarme. En esta imagen, podemos ver un pitbull con el Star Spangled Banner en su nariz. Bueno, pitbulls fue once a sign of pride y dignidad de los Estados Unidos, que es lo que they were used in propaganda campaigns. Their never-creet attitude was represented by dead breed. What's taming the United States and around the world. That's why we use peoples. Thank you very much. Veamos quién es mejor, humanos o animales. Bueno, vemos que en este caso los animales saben algo más de ellos que nosotros. Pues, cuando ellos vieron este póster, identificaron precisamente lo que era. Mientras, nosotros nos tardamos un poco más de tiempo. Volvemos al estudio. Oye, si el experto toma es humanidad. ¡Bam! La mentira, eso los amo. Misantrop forever, pero los amo. Mira mis uñas. Ay, me estoy diciendo, se les voy a acercar. Es la mentira de Estados Unidos. Ah, para que vean que me comprometo con los trabajos. Bueno. Eso fue todo por el video por hoy. Y, bueno, esos son los bloopers. Tengo un perrito en la cabeza. Uh! No! 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 Eh!